Ante la medida, preste mucha atención a la siguiente información y tenga en cuenta cuáles y cómo debe utilizar el casco y así evitar las sanciones y de paso preservar su integridad. En el momento que salió la resolución del 2019, nosotros hemos estado implementando y vendiendo los cascos certificados, pero ya como tal todos somos conocedores de que empezará a regir desde el partir del 23 de enero del 2021. Primero que todo tenemos este casco, es un casco Sport, ¿listo? ¿Cuál es lo ideal? Que vaya bien abrochado, bien ajustado y debe ir su visor en la parte de abajo, debe llevarse así el casco. Este casco es material de ABS y el PC que es el ICOPOR, es un material que es grueso, ¿listo? Este trae la resolución SD2205 que es la resolución europea. Este casco cuenta con la normatividad. Después de este casco tenemos el casco abatible, ¿listo? Este casco igual debe ir ajustado, tiene sus gafas, también es un material de ABS, también tiene el PC que es el ICOPOR. Ya ellos van variando en la densidad del ICOPOR, los precios. Bueno, para llevarlo correctamente es así. Debe de ir cerrado. Este es el uso del casco. En caso de aquellas personas que viajan en motocicletas, también hay recomendaciones sobre cuál es el casco adecuado para este tipo de recorridos. Que es totalmente cerrado, te cubre. Este es el ideal para salir de carretera. Pero también tenemos el abatible, que es muy bueno también, porque si alguien necesita parar o algo lo puede abrir, pero siempre en carretera recordemos que deben de ir abajo. Y el cross también es muy bueno para viajar. Este modelito de acá. Tenga en cuenta que portar y tener un buen casco es vital a la hora de sufrir un accidente. Este pequeño pero importante elemento de protección le puede salvar su vida.